Bueno, una gran alegría ver que se está haciendo realidad la llegada del gas natural. Habíamos estado ya en Zaire, ahora en Chilibro, te vamos a Sintra y vamos a terminar con las 8 localidades de la Ruta 2, Dios mediante, antes que finalice este año. Y el gas natural es mejor en la calidad de vida, es ahorro para la gente, y es la posibilidad de instalación de fábrica, por eso digo que tiene un rol similar, el de los gasotos troncales, a los que tuvo el ferrocarril en el final del siglo XIX, inicio del siglo paso, acá me decía el Intendente Morena que hay dos fábricas que ya se quieren instalar por la llegada del gas natural, una que produce artefactos LED y otra fábrica que hace plataforma, esto es el gas natural, mejor en la calidad de vida y posibilidad de puestos de trabajo. Bueno, realmente importante, cuando se comenzó con todo esto ya hace un tiempo, ¿no se soñaba con que llegara a este momento? ¿Qué pensaba? ¿Cómo iba a ser este momento tan particular? Y la verdad que es la obra pública más importante, encarada en toda la historia de la provincia, por un gobierno de provincia, son 900 millones de dólares, y a mí muchos me decían, gringo no va a conseguir la plata, dice, pues no te van a dar el crédito, yo le decía, no, no, vamos a conseguir crédito, pues los cordobeses, además de ser auteros y tener una buena administración, somos sujetos de crédito, y ya tenemos toda la plata en Córdoba, yo aproveché, tomamos los recursos y los créditos el año pasado, así que está garantizado que terminamos todos los gasoductos troncables a mediados del año que viene. Y lo que es importante, yo siempre digo, uno alcanza un punto y se plantee el próximo punto, porque esto es el progreso, ahora hay que ir por la red domiciliaria, digamos. Entonces, Ecogas pone una parte, nosotros como Estado provincial ponemos un fondo para que en 36 meses de plazo la gente pueda después pagar la red domiciliaria, y el Banco de Córdoba le da un crédito individual para conectarse del domicilio de la red, porque en realidad lo que la gente necesita por ahí es plazo para pagar esto, no es que tenga toda la plata junta. Si tiene plazo, el gas se paga solo, porque la gente hoy, al menos en Ciudad de Córdoba, gasta al mes 2.000 pesos con el gas en garrafo o en tubo y pasa a gastar 500 pesos con el gas natural, o sea, le queda 1.500 pesos por mes que le sobra para pagar la cuota del crédito de la red que va por las calles y de la conexión domiciliaria. Esto es importante y está a disposición también de todos los intendentes, así vamos ganando tiempo y vamos logrando la conexión de la familia. Y en esto también a mí me interesa que quede clara una cosa que yo quería que estuviera establecido, que aquellas familias que están por debajo de la línea de pobres en sus ingresos, que igual la red domiciliaria tiene que hacerse, van a pagar la mitad de la conexión domiciliaria. O sea, aquellas familias que tienen un ingreso que están por debajo de lo que es la línea de indigencia, o sea, lo que cuesta la canasta alimentaria, no pagan nada, pero lo pagamos entre todos. Lo importante es de que todos tengamos la chance de tener el gas natural. El que puede pagarlo paga como corresponde y aquel que está en dificultades lo ayuda el gobierno de la provincia. El acontecimiento fue celebrado por el intendente de Chilibroste, Domingo Tito Morena. Se hizo realidad este sueño, ¿no? Que desde nuestra administración, por supuesto, que habíamos apostado, como dije, desde el 2010 que venimos apostando para que esta obra se realizara, así que bueno, se cumplió el sueño, ¿no? En nuestra localidad de Chilibroste y por supuesto, en otras más de los ocho pueblos que van a ser beneficiados, ya tenemos en Zaira inaugurado, no estinge el Chilibroste y también en Sintra, así que bueno, y así, después sucesivamente para los demás pueblos, yo creo que las comunidades pequeñas como las nuestras, esto realmente es un salto muy importante, muy importante. Por eso yo creo que seducir a empresas para que se instalan en nuestro pueblo y creen fuentes de trabajo y despeguen nuestro pueblo con estas obras tan importantes. Y bueno, y después el bienestar para cada una de nuestras familias, ustedes saben de que esto, la comodidad, el ahorro. Y bueno, en el primer proyecto hemos pensado en los edificios públicos, porque creemos que los chicos de las escuelas, dado la característica de la escuela primaria, la escuela secundaria del IPEN324, Anesio Chilibroste, con doble jornada, con Anesio Albergue, hay chicos que necesitan en invierno de su calefacción, así que con esto me parece que también y en las cocinas, que donde también se termina el gas y los chicos por ahí tienen problemas para que las cocineras terminen su ración de comida, así que también esto va a ser muy favorable para eso, ¿no? Diego Incataciato, intendente de Sintra, y sus conceptos en una jornada verdaderamente histórica para la localidad. Una jornada más que esperada, la recibimos con mucha alegría, porque es un antes y un después para nuestro pueblo, como lo venimos desarrollando y hablando a lo largo de todo este tiempo. Una gestión que arranca de años anteriores, que bueno, que por algún motivo no properó, y bueno, gracias a Dios el gobernador tomó la aposta para llevarnos gas a todos nuestros pueblos, así que la verdad que muy contentos y como vos decís, es una jornada histórica para nuestros pueblos. Yo le decía a Rubén Moreno antes, charlando con él, que allá hace tiempo parecía, no imposible, pero uno se preguntaba, ¿y cuándo podría ser? Y hoy llega el día. Claro, uno siempre tiene esa incertidumbre, incluso para con la gente, decirle que a veces no caemos, que ya está el gas en nuestros pueblos, ya está la llama prendida en nuestros pueblos, así que la verdad que es un acontecimiento de los más importantes que podemos tener. Digo, significa mucho porque más allá de lo que tiene que ver con lo domiciliario, si una empresa quisiera instalarse, esto sería realmente importante. Claro, yo creo que principalmente esto fomenta una competitividad con respecto a las ciudades, porque nuestros pueblos no tienen acceso a quizás a estos servicios básicos para que cualquier empresa, cualquier industria pueda radicarse en nuestro pueblo. Entonces, siempre apuntando a que la gente de nuestro pueblo trabaje en nuestro pueblo, los chicos vayan y vuelvan a trabajar en nuestro pueblo, y que los pueblos sigan desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es muy importante, más allá de que simplemente nos cambia la calidad de vida a cada uno de los habitantes y de los vecinos de nuestros pueblos. Luego, el Intendente Morena destacó la labor llevada a cabo por los gestores de esta obra. Yo creo que ya viene un poco de enseñanza de los padres de uno, ¿no? Vos sabés, Gran Burú, que mi madre, mi padre, me dijeron que había que tener dos cosas en la vida, ¿no? Porque uno no tenía estudios, decía, pucha, ¿cómo hago para ser intendente si no tengo secundario? He pasado primer grado, medio así, porque la directora era muy amiga, ¿no? Era muy amiga la directora. Entonces, nos dijo que teníamos que ser humildes y respetuosos en la vida. Son dos cosas que siempre la llevo a esta edad, y dije, Duboy, Juan López, el Intendente de Silo Périco, es Intendente Heraldo Romano, y por supuesto que ya no está más con nosotros, que es Riera, físicamente no está más, y por supuesto me pareció que ellos tenían que participar de esto, porque también en el 2010, al 2011 Duboy estuvo trabajando, y luego López, del 2011 al 2015, y así me pareció que, bueno, lo mismo que con Romano, hemos estado trabajando y peleando juntos esto. Como lo vimos, estamos haciendo con los demás intendentes de este ente, que es una maravilla, es un grupo extraordinario, y bueno, con la ayuda del gobierno de la provincia, de Borelo, del ingeniero Borelo, que siempre los ayuda. Así que me pareció, y los vi muy contentos, ¿saben? Los vi muy contentos a los ex intendentes de participar, y yo creo que ellos se merecen también este respeto, porque han trabajado por su pueblo. Precisamente, entre los invitados se contó con el ex intendente de San Antonio de Litín, Heriberto Duboy, quien fue uno de los impulsores de la gran obra concretada. Sí, la verdad es que ayer eran esos de las doce y media, recibí un llamado, porque en este momento estoy recibiendo pocos llamados. Más tranquilo. Y claro, y bueno, el llamado era el Tito Morena, en la cual me alegró muy mucho, que ya me alegra cuando me llama nomás para saludarme, y más de todo me alegró muy mucho porque resulta que hoy tiene la inauguración del gas, donde nosotros hemos trabajado también, somos partícipes de este proyecto, donde nosotros hemos comprado los terrenos en aquella época, esto yo ya estoy hablando del 2009 más o menos, que se inició el proyecto en ese periodo que estaba Echareti. Codo a codo con Tito, con Morena, trabajando juntos. Por supuesto, él era el presidente del ente de la ruta número 2, y yo era el secretario. Así que teníamos que andar haciendo las escrituras de los sitios que hemos comprado. Hemos comprado uno en San Marco, habíamos comprado uno en Nuectinger, después cada cual de su pueblo compró el terreno. Esos terrenos eran para la bomba distribuidora del gas, porque hasta no estinges, de ahí va a venir con menos capacidad, porque ya iba descargando, ¿cierto? Así que, bueno, yo una alegría total de haber participado hoy en esta inauguración, porque, bueno, uno se siente todavía de que... ¿Se le reconoce el trabajo que alguna vez hizo? Muchas cosas. Y, bueno, estaba hablando con el intendente San Antonio, y donde también le dije, bueno, de que estoy agradecido por haber seguido el proyecto, con mucho entusiasmo, para que San Antonio tenga el gas.